Queridas Manolitas, soy Selma Tango, hablo en nombre de Memphis y mío. En este programa avisamos de que puede haber contenido sensible, momentos duros para la escucha, hablamos de prostitución, hay cosas muy interesantes, pero duras. Así que bienvenidas Manolitas a la Fresca a un nuevo capítulo y esperamos que lo disfrutéis. Cuando sueño tener una opción para ser lo que desear, viene el nene. Bienvenidas Manolitas, Manolites, Manolitos, Manolitis y Manolitus a este ratito a la Fresca. Ya sabéis, yo soy Selma, que se me olvida siempre decirlo, a mi lado mi compañera Memphis, y hoy no me voy a enrollar porque tenemos a la señora. La señora Carmele Marchante con nosotras. Estamos súper orgullosas porque es como una Manolita de honor. Bienvenida Carmele a esta ratito a la Fresca. Muchas gracias a las dos y a la gente que nos está viendo y escuchando. Yo, si me permitís, quería empezar diciendo que hoy es un día de alegría para todas las mujeres en general y para las feministas en particular porque se ha aprobado por fin la ley del aborto y la ley trans. Eso es un hito especial en el feminismo, aunque en estos momentos esté dividido tristemente, porque es una cosa que no había sucedido nunca y a mí me causa un gran dolor, la verdad. Y también quería decir, hacer una alusión a las mujeres asesinadas por los hombres maltratadores, violadores, homínidos, putómanos, que yo les digo, de todo. Entonces, es terrible porque en el mes de diciembre último, antes de que empezara este año, ya fueron matadas 11 y en lo que llevamos de año, si no he perdido la cuenta, ¿5 o 6? Yo creo que son 5, pero igual... Es que hoy han encontrado otra que todavía no lo saben. Yo eso no lo sabía. Bueno, en cualquier caso son unas cifras alarmantes y yo siempre digo lo mismo. Si fueran futbolistas, ¿qué pasaría? De país a país. Es decir, si de medio campo de cualquier equipo que seáis fans, asesinan a 11... Aquí tengo que aplicar el lenguaje machista. Jugadores, porque son hombres y no serían personas. A 11 hombres, ¿qué pasaría? El país estaría paralizado, las portadas no tardarían en salir una atrás, otra la hostelería, no salían directos, salían de todo. Pero como son mujeres, pues es una cosa que ya cada vez se va asimilando más por parte de la sociedad. Y eso sigue siendo una cosa terrible. La ley del sí es sí. Yo la defiendo, la defiendo totalmente. Porque me la ha explicado Victoria Rosel, amiga mía y además secretaria de Estado para la violencia de género. Y todo lo que está haciendo la derecha y la ultraderecha nazi es agarrarse a una serie de cosas que realmente no tienen nada que ver ni con la ley ni con las víctimas, que somos todas las mujeres. En función de lo que acabas de decir, queda hacer una pregunta muy concreta. Nosotras lo hemos hablado muchas veces y asistimos como un poco estupefactas a la división que hay en el mundo feminista. Y hoy lo hablábamos con mucha pena el otro 8 de marzo. Hablados manifestaciones. Claro. ¿Qué pudimos hacer para...? Eso es una cosa que no había pasado. Pues mira, yo soy muy dura. Lo explico de una manera muy a lo bruto. Porque siempre yo carezco de diplomacia. Siempre digo que me hubiera gustado ser colombiana. Porque como hablan las mujeres colombianas es increíble. Y lo más terrible te lo envuelven en un lenguaje que no tiene nada de agresivo. Pero bueno, el mío es el mío. Claro. Entonces, es un problema político para mí. Yo he contemplado escenas verdaderamente tristes. Incluso de llamarlas altercados entre compañeras. Somos hermanas. Yo soy feminista radical de siempre. Y explico qué significa ser feminista radical porque, desgraciadamente, la sociedad no tiene formación en género ni en feminismo. Se cree que somos asesinas locas, comunistas, bilduetarras, frígidas, bigotudas, feas y no sé cuántas cosas más. Y, sin embargo, el feminismo radical es una corriente que hay dentro del feminismo, que hay muchas, que consiste en activismo y estudio. Nada de cortar penes ni matar hombres. No es así. El feminismo es la última revolución que tiene la humanidad en estos momentos. Llevamos 300 años de historia y nunca se ha derramado una gota de sangre. Entonces, yo no entiendo... Y así debe ser. Y así debe ser. Así tiene que ser siempre. Sí, sí. Hasta que años mil podamos alcanzar la verdadera igualdad. Pero la división del feminismo está ahí. Sí, yo también pediría que también un poco de sentido común y un poco de lucha común, porque al final hay muchos más puntos que nos unen que que nos separan. Entonces, pues bueno, dicho esto... Pero yo quería hacer una puntualización sobre todo porque creo que las mujeres que están más en la calle, quizás que no están en la esfera política o en la esfera más activista, a veces se pierden un poco en eso, ¿no? Es decir, al final yo estoy abogando por una igualdad y quizás todas esas disputas que son más teóricas entre las mujeres... Sí, y políticas. A la mujer de a pie no le llega tanto, ¿no? Y es decir, jo, yo quiero salir a la manifestación, yo quiero tal... Y al final te ves como navegando entre las aguas y dices... Claro, claro. Eso distorsiona el feminismo, la base del feminismo, el poder legal a esas mujeres de las que tú hablas, que es un tejido social que es muy permeable, y entonces le llegan pequeñas gotitas del feminismo. Si la derechona y la parte nazi de la derecha está agarrándose continuamente a estas cosas y encima las feministas estamos enfrentadas, pues yo desde el feminismo radical considero que todas las mujeres somos hermanas. De ahí la palabra soloridad, solismo... Entonces somos hermanas en el conjunto global. Es decir, somos hermanas de las afganas, de las que ya nos hemos olvidado. Somos hermanas de las pobres que están en los campos de las personas refugiadas. En fin, somos hermanas de todas las mujeres que sufren y de las que también sufren en nuestro entorno. Claro. Pues bueno, dicho queda, yo estoy de acuerdo contigo que esta lucha política nos está destrozando y que deberíamos ser más... Incluso exigirles más que se pongan de acuerdo, por favor, que tenemos unos frentes abiertos ahora mismo que además se están radicalizando y que no nos beneficia nada esta... Ya, pero yo lo veo muy difícil. Ya hemos explicado por qué. Bueno, dicho esto, nosotras tampoco podemos hacer mucho más. Vamos a empezar a hablar... Bueno, tú tienes escritos varios libros. Sí. El último de ellos es No me callo. Con vuestro motor. Y el penúltimo sobre prostitución. Sí. Cuéntanos, porque yo te quería preguntar un poco por el libro anterior. Ah, el de la prostitución. Que para mí es un libro importante, para mí. Como soy abolicionista y también hay una lucha dentro del, como hemos dicho antes, dentro del mundo feminista, entre la abolición y la legalización, pues entonces yo dije, bueno, voy a escribir un libro para acercar posiciones, investigar qué es lo que pasa. Y entonces yo estuve en los campos de las personas refugiadas, en Grecia y en Turquía y en Calé, en donde las mujeres están en unas condiciones pésimas. Hay sus propias familias, las venden y las prostituyen en el entorno del campo para poder subsistir. Y hablé con mujeres de 37, perdón, de 27 nacionalidades. Las ponen en pequeñas tiendas de campaña, en donde cabe una mujer, y entonces hay como tres tiendecitas de campaña, de esas chiquititas de la playa, para las criaturas. Y entonces hay unas hileras de hombres horribles, horrible de ver. Y uno de la mafia, que está controlando el tiempo y el dinero en el campo, en el campo de las personas refugiadas. ¿Para tirárselas? Claro, para prostituirlas, para violarlas. Y luego me hice la ruta de la trata, que va desde Nigeria hasta por la ruta subsahariana de África, y luego desemboca en dos grandes núcleos, la parte de España y la parte de Italia. Ahí llevan a las niñas vendidas a partir de los 10 años, que las venden en Nigeria. Las venden a través de la iglesia evangélica, una iglesia, y las venden las familias, y les hacen vudú para maniatarles la cabeza, y que tengan que dar el dinero, porque si no sus familias serán atacadas, destruidas, o lo que sea. Y las torturan, las violan, les hacen de todo, y las meten en unos camiones por esa ruta, luego las meten en pateras. Procuran embarazarlas, porque a las embarazadas, en las pateras, las ponen en medio por si se hunden, para que puedan salvarse. salvarse, pero no salvarse por ellas, sino que en cuanto llegan a tierra del Estado español o a tierra de Italia, inmediatamente los bebés, las criaturas, se las quitan y las venden, y a ellas ya las meten en los burdeles para ser prostituidas. ¿Hiciste, perdona, todas a la ruta? Toda, toda la ruta, toda, toda. ¿Durante cuánto tiempo? Un año, un año estuve, sí, viajando. Es que eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Cómo se sobrelleva siendo abolicionista ver todo eso? Pues mira, yo había noches que, tomando notas, porque no las podía tomar delante, ni grabar, ni nada, que realmente yo lloraba, lloraba muchísimo. Estaba en Nigeria, en Benin, que es el estado donde más, el núcleo más grande de la trata, y estuve en un convento con unas misioneras nigerianas, que la verdad que yo la labor, yo soy totalmente laica, pero la labor de las misioneras esas me impactó. Y entonces, bueno, pues yo hacía vida como de una monja más, pero luego salía con ellas en un coche e íbamos pues hablando con las familias, hablando con las que habían vuelto, con las que no habían vuelto, con las que iban a partir, etcétera. Y ahí, en ese convento, yo tuve unos lloros terribles y unos ataques de ansiedad porque las niñas que tenía me enseñaron las cicatrices de todo lo que les habían hecho. Recuerdo de una que tenía 12 años y fue vendida a los 10 y se escapó de... Porque, claro, esto es la industria del sexo. Sí, sí. La industria del sexo es la tercera industria del mundo, tráfico de armas, drogas y sexo. Y le habían metido una cucharilla de postre ardiendo por el ano y por la vagina. Y me la enseñó. Y entonces yo, pues nada, recuerdo que esa noche fue tremenda y no podía dormir, la verdad. Es todo terrible. Bueno, recordamos que la industria del sexo es la tercera más potente del mundo, pero está por delante de lo que facturan todas las tecnológicas más grandes, Google, Apple y tal. Todas juntas, por delante, está la industria del sexo. Que es global y que, desgraciadamente, cualquier criatura, no digamos personas adultas, pero cualquier criatura, especialmente varones, a partir de los 10 años, por su teléfono móvil ya entrarán en la pornografía. Y entonces, esa es la formación primera de su sexualidad y por eso, pues de ahí, pues todo el sistema prostibulario que, en fin, nos podría estar enrollándome ahora sí. Sí, sí, de ahí vienen las manadas y de ahí están pidiendo muchas otras cosas, porque además, entre otras cosas, la pornografía se ha radicalizado mucho de los años 70 para acá y ha pasado a ser violencia pura y dura. Las manadas, en mi teoría, es que lo que hacen es una segunda película de lo que ven en la prostitución. Es decir, se graban las barbaridades, crueldades que les hacen a mujeres que o bien están ebrias porque han ido a una discoteca y pueden beber lo que quieran, al igual que ellos, o que las drogan para anularles la voluntad. Y entonces, eso lo graban para erigirse en actores de una película pornográfica. O sea, la manada era una película pornográfica. Reproducen ese esquema. De hecho, hay infinidad de vídeos porno en los que se somete por su misión química y luego se viola a mujeres completamente inertes y demás. Pues, no se queda fuerte, bueno, el tema de la violencia contra las mujeres es uno de los temas más importantes de la lucha feminista, por lo tanto, bien está sacar este tema con la acción y además creo que lo que has contado de esa ruta de la trata y de la postura que igual yo también me considero abolicionista y en este momento quizás en ocasiones encuentro que se está frivolizando un poco con el tema de lo que es trabajo sexual e intentando blanquear desde el neoliberalismo y desde el capitalismo y dar una entidad de trabajo a algo que es exclamiento para mí. pero esto es una opinión personal. No, no, yo las abolicionistas la compartimos todas yo en el libro lo pongo. Lo que pasa es que hay una cosa que yo digo que es abolicionista pero hablando con ellas, no hablando por ellas desde una torre de Barfil de una universidad que se ponen a escribir libros con cifras y tal, sino que tienes que descender al barro y hablar con ellas. Pero yo a todas las que les pregunté tanto fuera como aquí en los polígonos y en los burdeles a los que pude entrar que fue muy difícil no saben lo que es la diferencia por tanto no... Y las ONGs tampoco se lo explican. Yo de ahí soy muy crítica. Es que ahí hay que hacer un trabajo porque es otra de las cosas que hemos hablado en nuestro podcast. Hay que bajar el feminismo al barrio hay que bajar el feminismo a los fuera a los márgenes a tal porque en la universidad es donde menos feminismo se necesita. Bueno, también se necesita. Claro, se necesita en todos sitios porque la teoría tiene que... La teoría no sirve para guiarnos pero si no aterriza donde realmente hay más maltrato más violencia y más tal algo no... No sirve para nada. Bueno, en Suecia para abolir la prostitución tardaron tres años. Es un país escandinavo que tiene más cultura que tiene más educación que el nuestro que tiene muchísimas más ventajas y sin embargo tardaron tres años. Entonces, ¿cuánto tardaríamos aquí? Cosa que no se ha tocado el Partido Socialista no ha tocado la prostitución. No quiere, no entiendo por qué y Podemos tampoco lo hace. Tampoco. Yo soy crítica con todo el mundo. Sí, sí. La prostitución aquí es alegal. Por tanto, habría que buscar un montón de soluciones para poder llegar a la abolición total que es lo que queremos las mujeres abolicionistas. Y eso que yo creo que se han dado pequeños pasos porque yo recuerdo no hace mucho que igual generaciones más jóvenes no lo han llegado a ver pero quienes tenemos ya una edad recordamos perfectamente en todos los periódicos de todo índole político los anuncios de sexo y de hecho eran uno de sus donde sacaban las ventas mayores a nivel de prensa. Ahora van a las páginas web que hay miles y miles. Yo antes de entrar en el libro es que es un placer hablar contigo y podríamos estar horas. Solamente quería ver contigo un poco que es algo que a veces tenemos debate nosotras. Yo tengo la sensación de que a nivel de violencia de género vamos hacia atrás año a año. No sé. Pero ¿en qué sentido lo dices? Yo veo a los chavales jóvenes que cada vez tienen actitudes más violentas más violadoras. Entonces yo creo que hemos pasado de unos años que evidentemente era algo que estaba completamente en el ámbito privado a unos años en los que se ha empezado a visibilizar y yo creo que sí que daba la sensación de que íbamos avanzando bastante y de pronto yo ahora veo a los chavales jóvenes y tengo una sensación de retroceso de que cada vez hay más control sobre las chicas de que las chicas cada vez son más sumisas. No quería decirlo así. Yo cuando doy conferencias en los institutos en las aulas mixtas yo a ellas les pregunto siempre tímidamente hablan pero cuando logras que alguna hable y tiras del hilo ahí sale todo lo que les está pasando y sin embargo ellos se cañan. entonces ese es un tema que atañe a la educación. La educación es importantísima pero la violencia la educación es importante para todo pero si fallan las tres patas de la sociedad que son la educación la escuela y la familia pues entonces están viendo imágenes continuamente de sexo agresivo películas del mito del amor romántico y todas estas cosas y entonces pues ahí nos encontramos en lo que hay en estos momentos en el mundo adolescente. Y luego además dentro del mundo adolescente hay un amplio espectro de lugares donde ellos socializan que son el mundo del gaming de los videojuegos y tal que es profundamente misógino el mundo de internet los videoclips las canciones las letras las canciones las letras o sea hay un mundo mainstream ahora mismo en torno a los adolescentes que es completamente misógino entonces yo lo que noto y lo hemos hablado también que se están radicalizando o sea los adolescentes están teniendo posturas cada vez más radicales pero por un lado muchas chicas son feministas y muy feministas pero por otro lado hay un gran número de varones que jóvenes que no no lo son nada pero eso es por la falta de educación por lo que estamos diciendo de lo que ven y lo que oyen y también lo que oyen en sus casas sí sí que ahí es otro universo sí sí está claro o sea que ni siquiera dorada sí qué horror bueno bueno pues yo creo que con esto igual podemos empezar yo creo que sí de tu último libro no me callo que es una es tu biografía sí cuéntanos cómo se te ocurre o sea qué es lo que te lleva un poco a escribir no me lo pidieron sí me lo pidieron de la editorial y les dije pues bueno dejármelo pensar y tal y sí enseguida dije que sí y ya está me puse a trabajar y a escribirlo y ahí está todo no me he cortado de nada y ya está ya está todo desde luego nos has dejado muy sorprendidas y es lo que estábamos comentando antes es un libro que se lee súper fácil que te pide seguir avanzando y seguir conociéndote y yo creo que leer el libro al final es conocer a una Carmele que yo creo que no se conoce porque hay una faceta tuya que sí que quizás es la más la más conocida y yo creo que la más dolorosa también para ti pero tienes una trayectoria previa súper potente y súper profesional y alucinante te quiero decir en un tiempo en el que quizás la mayoría de las mujeres vivían en unos en unos entornos en los que recordamos que todavía necesitabas la firma muchas veces de tu padre de tu marido de tal y tú te pones en un mundo por montera sí y bueno a ver aquí hay dos cosas una que yo no escondo nada pero pero pertenezco a una generación que luchamos por romper las cadenas y rompiendo las cadenas esas cadenas que nos había impuesto el franquismo la iglesia el poder pues entonces luchábamos mucho pero también nos divertíamos mucho muchísimo y esa época es fascinante y también lo que tú decías del libro yo lo escribo para que la gente me conozca como persona no como personaje ya como personaje del espacio en el que estuve desgraciadamente para mí además lo admito como un error en el libro en el lado de la prensa del corazón no me avergüenza de decirlo sí que es cierto que se puede decir que gran parte del público español te conoce por eso por eso sí por los programas yo reconozco que yo te he visto en Tómbola y en su momento ahora es verdad que hace siglos que no veo tele de esa cosa pero Tómbola fue algo espectacular en todo en todo el país con lo cual todo el mundo lo veía y y es verdad que que aquello que empezó de una manera yo creo que se convirtió en un circo sí un circo horrible empezó de una manera que podíamos decir que estaba bien y que era divertido sí empezó por casualidad sí sí yo lo explico pero vamos tampoco voy a explicar mucho y poco a poco las personas entrevistadas se fueron degradando y intervino el dinero el dinero en el mundo del corazón y ahí lo estropeó todo y luego también el ego de ciertas personas llamadas periodistas que no lo eran y que protecieron mucho todo todo ese mundo entre las cosas entre las cosas que cuentas para mí es súper súper importante hacer hincapié en que en que para mí fuiste una persona maltratada en Dómbola o sea bueno en Dómbola y en el otro otro que no lo nombro sí 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 totalmente totalmente hay personajes que directamente te agreden bueno me tiraron al suelo me echaron agua no sólo por la parte de de las personas entrevistadas sino por la propia bancada periodística o sea europeriodística sí sí había un maltrato tremendo yo siempre digo bueno lo cuento lo cuento ahí que llegaba al hotel y en lugar de irme de copas con el resto de la gente yo lo que hacía era ponerme a llorar por lo mal que le había pasado en ese programa dentro pero eso es algo que pues lo puse ahí y ya lo quiero olvidar porque sí fue un programa pionero es verdad fue estupendo fue divertido en un principio pero luego ya de género en otra cosa y yo creo que perdió mucha mucha gente ha dejado de ver porque se ha convertido en un chico como un mundo paralelo que de frikis en realidad sí dicho esto o sea para mí lo más importante para mí lo más importante y de lo que más me gustaría hablar a partir de ahora es un poco en tu carrera profesional como periodista de prensa serial me parece un carrerón porque no todos los periodistas pueden hacer lo que tú has hecho hablar con un narco ir a Cuba estar en peligro de muerte en reiteradas ocasiones además parece que lo vas tener que salir por la selva huyendo o sea todas estas cosas me parecen pero además tu vida personal es muy interesante entonces empezando por el principio y sé que lo has hablado ya en varias entrevistas de las que te han hecho por el libro tú tienes una relación con tu padre súper mala tóxica ¿y tú qué le dirías a tu padre? nada no le diría nada porque yo no me acuerdo de él y no hablo nunca de él nada directamente o sea no sé qué terminología utilizar pero nada fue una persona muy muy mala conmigo los lazos de sangre ya sabemos que no siempre son los idóneos hago un canto en el libro a la amistad porque yo siempre me he salvado por mis amigas y algunos amigos feministas pero siempre ahí en la familia lo tuve muy crudo en los últimos años de la vida de mi madre sí que me reconcilié con ella y fue muy bonito pero mi padre no quiero saber nada pero es muy doloroso o sea a mí hay una cosa que me ha impactado porque a mí o sea me he sentido identificada el ver como de alguna manera en esa época un padre te podía estar maltratando o ya sea gritándote pegándote pegándote me da igual y como las madres era como que es lo que me dijo mi madre cuando me reconcilié con ella que creía que era por mi bien y ya sabes cómo era tu papá es así yo creo que también ellas estaban educadas de una manera que yo creo que igual tampoco son fruto de una educación por supuesto por supuesto que no sabían cómo gestionar probablemente esas situaciones y al final la situación era dejarla pasar exacto pero bueno a mí me ha gustado mucho lo que comentabas ahora mismo el canto a la familia elegida a la familia que te toca y hay una cosa que además lo comentabas también coincidimos en Acción con Madres que luego hablaremos más adelante y hablabas de la relación entre mujeres como amigas pero mujeres con una diferencia de edad grande como si hablo una de una de mis amigas hablo de dos amigas en particular esta a la que tú te refieres que curiosamente se llamaba porque no está con nosotros María Teresa Rosa de primer apellido Fina de segundo María Teresa Rosa Fina señora Rosa y se creían que era el nombre de Rosa señora Cina bueno así pues bueno ella fue muy amiga mía era una mujer esto pertenece a mi etapa de estar en Cataluña cuando yo porque yo soy catalana y empiezo a trabajar en Barcelona en los medios y entonces en una clínica de adelgazamiento en la Costa Brava la conozco entonces nos dijimos amigas y fue excepcional conmigo era una mujer que pertenecía a la alta burguesía catalana pero a esa burguesía ilustrada que no es prepotente que no es las vitrinas que no es de exhibicionismo es decir que ella colgaba un Picasso en una pared de su casa y lo ponía arrinconado para que no se viera eso es un ejemplo pero es una mujer que tenía una cultura vastísima bueno tuvo acceso a una serie de cosas pues muy de vida privilegiada pero que ella la llevaba de una manera muy austera y luego ella se rodeaba pues era como una mujer ilustrada el 17 del 18 ella en su casa recibía y yo por eso pues me dice amiga de esta gente pues estaba Vázquez Montalbán que era mi amigo y maestro estaba Terence y Mos estaba Anteo Nido de Senillo estaba no sé quién bueno estaba todo el mundo que este todo el mundo Bocín todo este mundo dando un pequeño salto de mi amiga al mundo este era el mundo que en la época que yo rompía cadenas con la contracultura este mundo tenía su burbuja su templo en Bocaccio que era la discoteca de Barcelona que luego se puso de moda en Madrid y ahí de ahí salió lo de la Gossivin sin embargo las de la contracultura las libertarias las feministas las tal y todo esto estaba diagonal para arriba o sea como si fuera la castellana y lo nuestro estaba diagonal para abajo y bueno volviendo a mi amiga pues para mí fue fundamental yo fui una esponja y le debo muchísimas cosas a ella y la recuerdo todos los días y digo en mi libro digo casi lloro siempre que en todas las mesillas de noche de mi vida está sufrido esto lo cuentas en Acción con Madres que te estuvimos viendo y la verdad que es muy emotivo y además o sea a mí me gusta mucho ese significado de la amistad entre mujeres que yo creo que creo que es muchísimo más especial que o sea seguramente haya amistades entre hombres muy bonitas pero yo creo que las mujeres tenemos una capacidad para hermanarnos que no tienen ellos y lo siento por ellos porque no yo no lo siento la verdad a mí me da igual yo se lo harán siempre digo algo bueno teníamos que tener que se lo hagan ellos como en las manifestaciones ¿dónde ponemos a los tíos? pues en la cola porque ellos también nos representan pues no tienen que ir fuera y ya está así es todo pero sobre todo me resulta muy bonita cómo reivindicas la relación entre mujeres y la relación además de mujeres intergeneracionales o sea la diferencia de edad donde todas podemos aprender claro a veces es como tengo que estar con mis amigas que son de mi edad no y no es solo por aprender sino por la empatía que se produce yo le proporcionaba unas cosas de mi locura personal y de mi gente y ella me proporcionaba pues lo mismo de su gente y de su entorno por tanto ahí había un toma y daga y un ten con ten siempre y luego menciono otra amiga mía feminista muy amiga mía Teresa Meana que es la especialista para mí la máxima especialista en lenguaje no sexista que es el que yo utilizo en el libro y si os fijáis lo estoy utilizando ahora entonces esta es una amiga también muy querida a la que le dedico parte de un capítulo sí sí que que te iba a decir hablando de la de las relaciones intergeneracionales de mujeres ¿crees que el feminismo está perdiendo esa intergeneración no por lo menos yo no lo noto en donde estoy yo en en Madrid fundé el club de las 25 que era un grupo feminista es un grupo feminista que existe y ahí hay de todo de todas las edades y no hay ningún problema y también estoy en otro grupo que se llama las lobas en donde también o sea yo nunca he notado yo más bien siempre digo que es que el feminismo verdaderamente una de las cosas buenas que tiene es la transgeneracionalidad no hay ningún problema somos somos bastante estamos bastante de acuerdo con eso y creemos que es fundamental mantener esa transgeneracionalidad dentro del feminismo oye hablando de eso ¿qué ha sido de La Mar? porque yo no conocía esto pero me ha equipado de hecho militaría o sea me ha encantado sí no no se extinguió La Mar es un grupo que surge en las primeras jornadas de la dona catalana yo accedo al feminismo mediante un libro que leo de Lidia Falcón figura que reivindico además y nada y ahí en las jornadas estas estaba con Lidia pero Lidia es marxista y yo no lo soy y entonces bueno chocamos por decirlo de alguna manera y nos rescindimos y fundamos un grupo que fue La Mar que éramos como la Badin-Menhoff en aquel momento de clandestinaje y es Liga Antipatriarcal de Mujeres Antiautoritarias y Revolucionarias es que el nombre es maravilloso por favor vamos a volver a fundar eso vamos a refundar Salida por favor que es muy divertido el nombre es estábamos siempre leyendo trabajando yendo a congresos y por eso yo digo que una de las cosas que hicimos fue ir a besarle las manos a Simón de Guad a Bruselas pero ignorábamos que nuestra Clara Campoamor estaba en Suiza desterrada arruinada sola y es una figura tan importante para las mujeres para las feministas que nos la quitó el franquismo y eso yo no lo puedo soportar ese párrafo que acabas de leer es como un muy tan que a veces tenemos el ojo puesto en otras figuras y nos olvidamos no nos olvidamos es que nos la quitaron bueno sí pero que al igual no sabíamos claro no sabías que estaba ahí no sabíamos nadie lo sabía es que ha habido primero ha habido un borrado y luego es verdad que en este país tendemos mucho a mirar hacia afuera y no a lo que tenemos de nosotros bueno nosotros hacíamos íbamos a muchos congresos sobre todo y a muchos encuentros en Italia las irlandesas eran súper activistas y bueno siempre el movimiento sufragista en Gran Bretaña se nutría de las irlandesas y luego a las americanas claro ay que un frío que me muero si queréis coger el abrigo no porque es que me tendría que poner hasta los guantes vamos a ir a mi me gustaría saber que es mi parte así un poquito gafapasta y tal la parte en la que formas parte del inicio de dos publicaciones yo esta es verdad que no no la recuerdo pero sí que en su momento he comprado he comprado ejemplares de ajo blanco y tal cuéntanos un poquito porque sí que esas dos publicaciones digamos que es un poco todo el junto a a la presa oficialista claro era lo más vanguardista del momento y bueno pues yo la dirigí esta la dirigí y durante unos años y bueno y claro estaba dirigiendo pero no cobraba nada y sí y hacíamos muchísimas cosas pero tenía que comer y entonces trabajaba en la prensa convencional con lo cual lo mío era una esquizofrenia no sé que no no sé cómo lo sobrelleve tampoco pero bueno hacía un fue un ambulismo periodístico y luego ajo blanco pues fuimos un grupo de personas que fundamos esa revista que fue mítica y es mítica todavía por cierto ahora hay una exposición fantástica en el centro centro de Cibeles sobre la contracultura catalana y ahí está ajo blanco y el undernaum y yo dije bueno chicos yo entraré dije chicos a los chicos yo entraré si me dedico a la parte feminista vosotros lo de las comunas el amor libre lo que queráis pero yo el feminismo y ahí pues estuve la verdad que sí estoy muy contenta a mí hay una cosa no quiero destripar porque además he visto en todas las entrevistas como que te hacen las preguntas de las cosas más llamativas y yo creo que vamos a no destriparlas porque la gente lo que tiene que hacer es pillarse el vino pero el momento Pamela y abrigo en la universidad por favor cuéntanos eso porque es que eso me ha encantado bueno ya sabéis que en mi manera de vestir y de tal soy un tanto iconoclasta ¿no? vale pues entonces también lo era y tenía un compañero en la universidad de Navarra del Opus sí, sí vale yo no era del Opus a mí me llevan mi madre y mi padre para que me haga una mujer de provecho como dijeron por si te quedas viuda bueno y entonces nada yo ahí me metí en todo y con este compañero que pobre murió fue un Juan Carlos Seguillor quiero recordarlo porque fue un pionero en cuestiones de dibujos y de viñetas en los periódicos él hacía una viñeta en el país que se llamaba la Mariliendres y era yo estaba basada era yo el dibujo era yo bueno total que con este pues hacíamos viajes en autostop de lo más surrealista el primero lo hicimos a a Fátima para ver al Papa y entonces ahí nos pasaron una serie de cosas muy divertidas bien en otro viaje ta 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 bla 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 y volvemos al momento Pamela que es que fuimos a Londres y claro vas a Londres pues vas al mercado de Portobelo vas a a los sitios donde la moda estaba caliente y entonces yo me compré un pamelón que parecía una parabólica y un super maxi abrigo con una piel así que bueno parecía Greta Garbo y entro en la clase de opinión pública que daba un catedrático llamado Ángel Benito que era del opus y era lo peor de lo peor abrimos la puerta Juan Carlos Seguiñor y yo con la clase empezada y yo digo ay bueno y él nos iba a reñir el catedrático y yo dije ay no 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 nos reña que es que no sabemos que hora es venimos del meridiano de Greenwich y no sabemos que hora es aquí en Pamplona bueno al cabo de los años a mí me echaron de esa universidad y ayer recalaste en Barcelona bueno pero es que ese momento es genial la verdad es que pero hay una cosa muy buena que tú has comentado haciendo alusión a lo que has dicho de que te habían llevado a una escuela de lópez pero sí que comentas de alguna manera como que aquello que a priori pudiera ser algo que dices qué horror me van a llevar a algo que no conmulga para mí fue estupendo y para ti fue porque era marcharme de casa por eso frecuentaba cuando estaba en Barcelona y cuando se murió mi hermana que ese capítulo hay que leerlo era tal la tiniebla que había doméstica que yo no sé cómo aterrizé en los pisos del Opus de Barcelona de mujeres y oye me lo pasaba muy bien me daban de merendar tocaban la guitarra y luego nos llevaban al oratorio a mí me daba lo mismo pero yo no estaba en mi casa y fueron estas Opusianas las que les dijeron a mi madre y a mi padre porque me querían cazar que me llevaran a Pamplona y para mí fue maravilloso yo me lo pasé muy bien bueno debemos decirte que nosotras estuvimos en un interno de monjas ya entonces nos conocimos a los que no trabajó allí 35 años y yo soy de la opinión de que los interno de monjas y esos lugares son la mayor máquina de hacer ateos sí 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 bueno yo soy agnóstica y laica bueno pero bueno sí en el mismo terreno pues eso bueno pues como hace frío y tal vamos a decir que y me gusta este jarce tan tan amoroso y tan fortuito pero no entonces como hace frío te vamos a emplazar igual dentro de un tiempo volvemos a vernos porque creemos que te podemos hablar de millones de cosas contigo y y lo vamos a dejar aquí normalmente vamos a hablar de comadres un segundo sí sí si es que eso claro un segundo como estoy sufriendo no sí es que se me nota yo soy muy friolera porque te estoy viendo sufrir pues bueno pues mira ahora estamos haciendo las lobas estamos haciendo un grupo activista una acción feminista que se llama Acción con Madres y es un teatro que hacemos combinado con monólogos cada una saca un monólogo de su vida pero nos vamos cambiando yo ahora estoy preparando otro para uno que tenemos en Guadalajara entonces lo alternamos con música y porque es tan paranoia que canta y canta muy bien y y hemos enlenado pues una vez la teatro del barrio y dos veces que yo recuerdo la sala minador que ahí es donde te vi eso es nosotras tuvimos la sala minador que fue un auténtico placer escucharos porque además son historias con las que el resto de las mujeres y de y de las personas del público pues se identifican mucho y está muy bien y pues eso pues hay que ir a ver a las comadres tenéis este año vais a hacer una especie de gira por provincias que todavía está sí no bueno empezamos ahora en Guadalajara vale y fecha de Guadalajara 2 de marzo 2 de marzo no sé dónde pero en Guadalajara en el ayuntamiento te lo dicen muy bien sí vamos allí y luego bueno como decís eso de por provincias que es muy madrileño vamos por el resto del estado pero es que yo te lo digo porque yo soy muy de o sea quiero decir yo me indico yo vivo en Valencia soy de además soy de de este barrio pero vivo en Valencia desde hace mucho tiempo y yo soy de los de la capital me tenéis aburrida yo prefiero las provincias pero me encanta decir lo de por provincias porque reivindico que no solo en Madrid se hacen cosas vale desde luego eso es verdad pero nosotros lo que vamos a hacer es no ir a las capitales de provincias sino que vamos a ir a los pueblos una especie de barraca de García Lorca maravilloso y tenéis en algún sitio las fechas o algo para no todavía no las estamos urdiendo en estos momentos estaremos pendientes y os contaremos fechas y demás porque de verdad que es es una acción que merece la pena en mi Instagram está además te remueve cositas sí bueno yo escribí un artículo en el salto sobre acción y de hecho hablé con la productora porque no tenía para ver si tenía las fechas para poder publicarlo pero estaba así la cosa así que nada animamos a ir a Guadalajara y bueno como hace tanto frío y lo he dicho te emplazamos nos encontramos otro día por favor y hablamos de más cosas y vamos a cerrar el programa tenemos un detallito para ti sí esperamos que te guste hoy la señora Manolita está con gripe en casa normalmente normalmente tenemos viene la abuela a ver ayúdame a abrir lo que tengo los dedos congelados viene la abuela de Selma pero hoy como hace frío la hemos dejado que descanses a una vena feminista para ti y dentro hay una cosita ah vale dentro hay una cosita que está hecha a mano creo que está por aquí ah que mono está hecha a mano con cristal recogido del mar ah que bonito así que pues me encanta esperamos que te guste me encanta muchísimas gracias oye muy bonito a mí que me encantan tanto los collares los pendientes y todas estas cosas y nada es un detalle muchísimas gracias eso es no os olvidaré nunca darte las gracias porque ha sido un auténtico placer que se nos ha quedado corto la verdad es que así que nada pero es que hay que decir que estamos a que día de febrero estamos en febrero y hace un montón a día 16 ya pero estamos en un sitio sin calefacción eso es por eso que estamos de ahí se nota entonces nos veremos bueno otro día venís a mi casa lo he dicho ha sido un placer muchas gracias besos feministas exacto nos vemos en la manifestación eso es sí ahí nos vemos el 8 de marzo que hasta aquí hasta aquí la es la manoleta que sabéis las redes seguirnos web tenéis nuestro merce seguir a Carmele acción en Instagram también y nos vemos en la próxima muy bien chicas estupendo chicas 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 Gracias por ver el video.